Y un punto a... Maripilli. Gracias Lupillo. Gracias. No salió y se convirtió en finalista. Para empezar Lupillo Rivera. Vemos como nomina con 3 puntos a Paulo. 2 puntos a Géraldine. Y le da 1 punto a Maripilli. Posteriormente le toca a Romé. Romé nomina con 3 puntos a Lupillo. 2 puntos a Melaza. 1 punto a Lana. Y de hecho Romé comentó toda la estrategia tal cual como sucedió. ¿Van a subir ellos? Y si Aleska nominó visceralmente a Géraldine con 3 puntos. Y los demás por su lealtad le dieron su punto de más. Van a empatar también. Entonces todos van a subir menos Aleska. Y fue justo lo que pasó. Todos subieron menos Aleska. Y creo que es lo más justo. Gracias Romé. Gracias jefe. Y bueno esa fue la nominación. Posteriormente en la gala comentaron que ya es oficial. Que Aleska queda fuera de la tabla de nominados. Entonces se convierte en la segunda finalista de la casa de los famosos México. México. De la casa de los famosos cuarta temporada. No sé por qué dije México. Pero bueno déjenme saber en los comentarios qué opinan al respecto. Se salvó Aleska. Va a estar en la final. Pero bueno seguramente Aleska se va a llevar el último lugar. Se va a llevar ese setstock lugar. Pero bueno sin más yo me despido. No olviden suscribirse al canal. Dejar su like. Compartir con todos sus amigos. No olviden suscribirse al canal. 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 Gracias.